Ser viejos es un privilegio de pocos, pero nos tragamos la mentira de que ser viejo es decrépito, limitado. No, Olmedo decía de acá, de acá es más vamos a mostrar que la vida es el manejar este cuerpo es realmente un privilegio y que la planificación de nuestra vida es mental. Pero la respuesta es emocional. ¿Y con qué sentís las emociones? Con el cuerpo, mi amor. Entonces, vivir sana, alegre, fuerte, feliz, agradecida y divertida es una meta, porque si no lo hago, me queda muy poco, yo en cualquier momento me voy, pero mientras tanto me voy a divertir todo lo que pueda, porque la vida me demostró que en la medida que cuanto más soltás, más estén es todo. El tema es soltar, y ese es el verdadero camino espiritual, hacerme a mí el bien. Si yo estoy bien, libero mi familia, mis amistades, todo, porque nadie me tiene que cuidar, al contrario, me están llamando para divertirse conmigo. Es el mayor privilegio que podemos tener, es la vejez. Poner el cuerpo a disposición y lograr transformar desde el físico todo lo demás, te asegura sentir bonito y disfrutar de sentir, hablar y hacer con luz. Porque cada vez que yo hago un video donde me pongo en cuclillas, pesate, hago cualquier cosa, le estoy dando posibilidades a mis padres de que lo hagan. Y vos ves en los mensajes, no, no me duele, pero lo voy a intentar, y esa es la palabra, intentar. Porque, ¿sabes qué? A mí no me importa cuando me voy a morir, me importa cómo me voy a divertir hoy y cómo mañana. Porque todo lo demás, cuando vos te pones muy seria, ahí cambia rotundamente, porque es muy aburrido. Y la vida no naciste para aburrirte. Fíjate que nosotros, ¿por qué nacemos? Nacemos porque papá ya culó, y eso es placer. El trampolín es el placer, entonces quedémonos ahí, que estamos ahí.